bienvenidos camaradas este es un nuevo vídeo de castleborn para el canal y bueno estoy muy contento en el día de la fecha porque estoy a dos suscriptores de llegar a 200 suscriptores y qué va a pasar cuando doble man llega a 200 suscriptores va a haber un cambio una es como va a haber un cierre de temporada para abrir la segunda temporada del canal con nueva intro nuevo final nueva nuevo tema para el final y bueno iremos sumando al forna y al canal sí así que bueno estoy esperando esos dos esos dos suscriptores que faltan y quien dice que a los 250 mire lo que digo me miro como trató oscuro atrás y voy a a sortear una remera del canal de doble man a los 250 suscriptores y así que estén muy atentos que les traigo hoy diferencias entre clan royal y castle burn se habla mucho de que si es el sucesor no el sucesor la verdad que todos somos clan royal eros todos pasamos por clan royal creo que muy pocos que hagan algo así no hayan pasado por ese juego y hay que sacarse el sombrero porque supercell con clan royal acaparó millones de jugadores sigue en total vigencia pero bueno salió muchos juegos como el castle born que es muy bueno y siempre se compara con el clan royal y está en todo su derecho de que cualquier juego se compare con el clan royal pero la verdad que no no son para nada iguales lo que tienen igual ya los digo que no entran es que es un juego vertical que hay que destruir un castillo y que las cartas se consiguen jugando y ganando cofre y esas cosas pero todo lo otro lo que es jugabilidad y lo que es historia para mí tiene muchas variantes vamos a la variante número uno los héroes si el castell burn tiene un montón de héroes que el carro ya no tienen que cada uno tiene su habilidad lo tenemos a shin lo tenemos a león a eila a grubo a naline a merham y me faltan tres que son como se llamas ya me voy a poner a ver conseguir registro no eso no era discúlpeme pasa que como no lo tengo acá lo tenemos a mi amigo mi amigo osborn querido osborn nunca me acuerdo de cómo te llamas bueno tenemos héroes que hace esto de los héroes que el claro ya no tienen es que obviamente según qué héroe piqueo con su habilidad hay unidades que se combinan de diferentes maneras una por ejemplo eila tiene tiene una ráfaga de flechas que hace muchísimo daño shin aparte de ser muy rápida en el movimiento tiene su habilidad es que aumenta la velocidad de ataque león uno de los héroes más usados tira un poder que le da escudo a todas las unidades que se encuentran cerca y por decir uno más en aline planta torres planta torres en el mapa que afectan y le pegan los enemigos bueno primer gran diferencia vamos a la segunda las unidades se diferencian en grado si tenemos los héroes y tenemos unidad de grado 1 de tier 1 unidad de grado 2 de tier 2 y unidad de grado 3 de tier 3 y dentro de cada grado tenemos la legendaria así tan la legendaria como la torre siniestra y tenemos la legendaria como la maga gélida y tenemos por acá el grimorio de isabel que todavía yo no lo agarré porque no estoy bien oro 1 bueno las cartas tienen distintos grados digamos no se pueden usar al mismo tiempo al inicio de la batalla que en el clash royal si se pueden usar vamos a la tercer gran diferencia del castle burn con el crash royal vamos las batallas se dividen en tres etapas tenemos el tier 1 tenemos el tier 1 tenemos el tier 2 y el tier 3 quiere decir que yo no puedo usar todas las unidades en cualquier momento sino que yo tengo que evolucionar el castillo para llegar a esas unidades que obviamente era del tier 3 son mucho más fuertes que la del tier 2 o el del tier 1 si no encuentra no importa era para mostrarle listo no importa no vamos a jugar entonces tenemos tres etapas en el game tier 1 tier 2 y tier 3 para eso hay que evolucionar el castillo que obviamente no le voy a explicar ahora cómo evolucionarlo pero si yo quiero usar por ejemplo un dragón que se recontra usa un dragón tengo que llegar al castillo level 3 o al tier 3 si si quiero usar por ejemplo una maga gélida tengo que llegar al tier 2 o una catapulta o un macero y bueno el tier 1 son las primeras que te da para elegir vamos con la cuarta gran diferencia de castell borne con el clave con el clan royal vamos bien mientras vemos la partida importantísimo lo que es la expansión si acá hay que expandir para llegar a minas de de maná así depende mucho como me expando para ver cuánto maná agarro que en el clan royal no el elixir es continuo siempre y hay una segunda etapa de elixir por dos en el último minuto entonces castell borne hay que expandirse en el mapa no es lo mismo expandirse para la izquierda o hacer una expansión lineal o no expandirse y quedarte atrás cuando entiendo un interés dos cambia totalmente la estrategia y la estrategia perdone la estrategia bueno y la will todo fíjense ahí me tengo que expandir a la derecha para agarrar la segunda mina y después me tengo que expandir para la izquierda con las casitas para agarrar la mina de la izquierda así bien ahí me atacan lo vamos a dejar de fondo mientras explico vamos a la quinta gran diferencia del castell borne con el clan royal vamos bien ustedes podrán ver que la cantidad de maná que yo tenga depende de la cantidad de minas de maná que yo construya entonces ahí tenemos otra gran variante el elixir no es continuo ni para mí ni para el otro hay que construir hay que calcular las velocidades de construcción la velocidad de tierra cuánto vale cada cada unidad para poder llegar a tener un juego completo y bueno llegar a la victoria que es que sería la idea seguimos con la creo que séptima gran diferencia bien caminadas otra gran diferencia del castell borne con el clan royal es que tenemos a disposición todas las cartas quiere decir que las uno empieza una partida pensando en que va a jugar con como joyos felinos veneno después más héroes y brujas pero no porque según lo que hace el contrincante esto cambia constantemente si ya me saca matadragones en el tier 3 como primera unidad yo ya no sé si sacar matadragones o unidades aéreas así que tengo que ir continuamente acoplando la estrategia según lo que yo hago y lo que hace el adversario si juega con torres defensivas voy a tener que poner tanque trasgo si juega con dragones seguro voy a tener que ser matadragones si juega con con unidades con porquería de poca vida y voy a tener que hacer una bomba o una bruja o hacer felinos todo es una continua transformación y construcción de estrategia que se hace es muy llamativa y se hace muy divertida así porque hay que estar continuamente adaptándose a lo que pasa en frente acá por ejemplo me hicieron un más en un espaldeo de sniper de fusileros que yo tenía maceros y veneno no más para para bajarlos así que tuve que apurarme a sacar tanques trasgos que desde lejos los matan en dos golpes y tirarlo al león a tanquear bueno es algo que cambia continuamente dependiendo también de de la expansión de la cantidad de minas que tengo donde están las minas de maná etcétera y ni hablar del tiempo de juego si seguimos próxima diferencia bien la última diferencia que vamos a hacer hoy en este vídeo es la campaña que está como estándar estandarizada ya la campaña de roca nebulosa la campaña de roca nebulosa que acá están viendo en el home de la campaña uno el jote a tres héroes que vos piqueas y es como me hace acordar mucho al legion td que yo lo fue muchísimo al legion td con mi amigo leandro weimer y mengato mi padawan aquí en mi ciudad es es un juego vertical en donde vos te da para elegir una will de unidades y te empiezan a salir de un castillo que está arriba muchas unidades y vos tenés que tratar de mantenerte la mayor cantidad de tiempo posible según como quedas después tenemos acá por ejemplo la recompensa si queda primero te dan mil esto a nivel servidor si a nivel servidor hasta quedar top 100 te da 50 y bueno después de ahora bien esto es algo muy bueno porque porque es como un juego aparte hay jugadores que se dedican a ser los mejores del mundo en roca nebulosa y hay otros que se dedican obviamente a ser los mejores jugadores del mundo en lo que sería en corona en el laden yo estoy en oro 2 y actualmente me manejo en 1070 2300 me manejo en 1070 copas o coronas como como lo quieran llamar esto no se movió a esta 1070 corona ahí aparece y bueno y poquito a poco voy tratando de mejorar y de jugar y de hacer otras cosas he tomado una decisión de llegar a oro 1 sí que serían 1200 a ver a ver bueno de llegar a oro 1 y ponerme a estandarizar del nivel de casi todas las cartas para poder traer muchas variantes y traer variantes sería de decir bueno quiero ser un mazo trasgo y poder jugar con el mazo trasgo quiero hacer probar un mazo aéreo y tener todas las cartas para poder jugar en la del con esa carta y probarla en plena competencia así así que bueno voy a llegar a oro 1 con mi will que está el vídeo y toma un poquito más abajo si quieren ver para llegar a mil coronas de manera fácil y después bueno voy a estandarizar todo para poder empezar a divertirlo y mostrar más y variantes y demás cosas bueno estas son las primeras y diferencias básicas entre el castle board y clash royale yo soy doble man suscríbase quedan dos y hacemos el cambio de temporada del canal a los 200 suscriptores like suscribirse chau chau